Es 2020, estamos en una temporada de animes relativamente buena hasta que un virus proveniente del Asia aparece. Este virus generó alerta en Japón, a tal punto de que se baraje la idea de posponer todos los animes en emisión. Como ya sabemos, eso no pasó, al menos a el inicio de la propagación del virus. ¿Por qué mencionó esto? Pues porque el anime de este video fue, sin saberlo, el primer anime afectado por el COVID-19 y al mismo tiempo una advertencia. El COVID-19 tendría futuras consecuencias dentro de la industria del anime. Bajo este contexto sale Infinite Dendrogan, un anime que, quizá en otro tiempo, pudo ser de lo mejorcito de la temporada pasada. En el año 2043, Infinite Dendrogan, el primer BRMMO de inmersión total exitoso, fue lanzado en todo el mundo. Con la ayuda de su experimentado hermano mayor, Shu, y su compañera Nemesis, Reiji, se embarca en una aventura en el mundo de Infinite Dendrogan. El anime guarda semejanzas con Bofuri, conocida en estos lares como la loli del escudo. Sus protagonistas inician su aventura adentrándose en un juego de realidad virtual. Ambos empiezan desde cero y luego descubren sus power-ups. Sin embargo, las diferencias son claras. Mientras que Bofuri capturaba espectadores por medio del MOE disfrazado de recuento de vida con algo, dice Kai, Infinite Dendrogan hacía lo mismo pero con batallas y sangre. Esto sale a favor de Infinite Dendrogan y también el, relativamente hablando, realismo que maneja su mundo. Las acciones de los protagonistas son irreversibles y traen consecuencias a futuro, cosa que pocas veces se ve en este tipo de animes. El desarrollo de personajes es perfecto, conectas con todos e incluso con los villanos de turno. El rumbo de la historia es inexistente. La historia depende más del desarrollo que del rumbo que se maneja. En teoría, esta historia debería seguir los tres actos, pero las historias secundarias, los pequeños guiños y referencias a eventos futuros simplemente lo compensan y son un deleite para quienes leyeron la novela ligera o el manga de este anime. Algo interesante que debo acotar es que no se usan clichés básicos en este género. El prota no tiene muchos power-ups, los villanos no son tan prescindibles ya que Franklin sigue vivo y anunció su regreso. El final no es tan genérico, se siente cerrado pero con una ligera, muy ligera, opción a una segunda temporada. Luego de Shin Shou Yusha, uno esperaría un anime similar o superior a esta historia que White Fox nos brindó en la temporada pasada del 2019. Pero Infinite Dendrogram está lejos de lograrlo, gracias a un apartado técnico poco atractivo, un diseño de personajes olvidables y los ambientes poco innovadores o llamativos. Asimismo, se siente que la historia está estancada debido a que los eventos del arco de Franklin ocurren de manera precipitada. La relación de Reiji y Nemesis se siente fluida pero poco interesante en comparación a lo que vimos en personajes secundarios como la periodista o el propio hermano de Reiji. El opening y ending son simplemente increíbles, pero desafortunadamente no destacan debido a la fuerte competencia que tuvieron. Aunque le daré créditos a este anime, el COVID-19 lo afectó tanto que tuvo que posponer dos veces su misión. Esto afectó mucho a la animación en los capítulos finales y, espero que sea así, la elaboración de la historia. En síntesis, no se puede decir que sea olvidable porque tiene elementos que lo hacen destacar, aunque no están al 100% y es poco probable que lo veamos en dicho nivel. Del 1 al 10 le doy un 6. Disfruté de este anime, aunque siendo sincero me costó terminarlo ya que su competencia era más atractiva. A estas alturas está de más mencionarles los animes que se emitían junto a Infinite Dendrogram. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Aprovecho este medio para decirles que Japón está en un momento delicado por el brote del COVID-19. Por ende, muchos animes se están retrasando o postergando. Para cuando este video esté en YouTube, seguro habrán anunciado la postergación total de los animes hasta nuevo aviso. Por ende, los invito a participar de una encuesta que puse en la sección Comunidad. Búsquenla y voten por el tipo de video que quieran ver hasta que esta situación pase. Pues, como sabrán, mi canal se compone de críticas y curiosidades a animes presentes. Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir el video. Activen la campana de notificación y síganme en las redes sociales. Este fue su amigo Sam quien les dice, desinfecten el tenclado de su ordenador, el mouse del mismo, mantenga ventilada sus habitaciones y protéjanse del COVID-19. Para que vean que los quiero mucho. ¡Hasta la próxima!